¿Qué es la decisión de la Junta Directiva del SANA? ¿Qué es la decisión de la Junta Directiva del SANA? La misma pasión y el alcalde puede contar conmigo totalmente como un colaborador más. Creo que mi agradecimiento eterno hacia él es muy importante y mi aprecio también para él. Ahora, ingeniero, cuando usted me dice que tiene ofertas en el sector privado como en el sector público, ¿eso sobrepasa a lo que usted manejaba tanto en el SANA como en la Corporación Municipal del Distrito Central? ¿Hay mayores expectativas en esos dos ámbitos? Pues yo creo que sí, efectivamente, yo creo que los ciclos en la vida van concluyendo y los hombres tenemos que proponer los nuevos retos. Creo que el reto que puede asumir es un reto muy importante en mi vida profesional y los hombres debemos estar hechos para los grandes retos y estamos listos para enfrentarlos y poder, lo más importante es poder servir, servir y trabajar y trabajar. En el sector público, ¿qué ofrecimientos tiene de parte del abogado Juan Orlando Hernández para que usted pase a formar parte de su gabinete? Estoy analizando ahorita las ofertas. Posteriormente, yo lo voy a hacer del conocimiento de ustedes, mis amigos de la prensa que han sido tan especiales, que nos han permitido poderle comunicarnos con los ciudadanos a que nos debemos, que a través de los impuestos es que se realizan las obras que hemos realizado en esta comuna capitalina. Cuando se da este tipo de salidas y de la forma que usted lo anuncia y considerando su antecedente de haber trabajado de la mano y ser un hombre más cercano colaborador de Nazli Asfura, algunos sectores comienzan a gestar algunos rumores. ¿No ha habido nada más que su voluntad de retirarse de la gestión administrativa de la Corporación Municipal del Distrito Central? Reafirmo, estrictamente es un acto, un retiro voluntario. Mi relación con el alcalde de Asfura está más fortalecida que nunca, más comprometida que nunca y más adelante ustedes se van a dar cuenta de un proyecto que viene en el cual también estaríamos listos para apoyarlo. ¿Cuáles son los proyectos que quedan en camino, que ya comenzaron su ejecución y si hay otros que van a comenzar próximamente? Bueno, va a comenzar lo que es el paso elevado de la presidencial pasando por un costado del Bancafé, el INTE para conectar hacia lo que es el túnel de Rubituste. También está el túnel que se va a construir en la rotonda de la hacienda. De igual manera se va a licitar, se va también a construir un túnel en la avenida La Paz a la altura de la colonia La Reforma. Ahora viene el tramo 1 y 2 de la vía rápida por la margen derecha del río Chuluteca, porque solo hicimos el 3, que es de San José de la Vega, el anillo periférico, pero tenemos que llevarlo hasta la altura del Puente del Chile. También viene lo que es el diseño del colector de aguas negras para sanear el río Chuluteca con una planta de tratamiento a la altura de Miramesí. Viene también lo que es un paso aéreo desde el Zonal Belén hasta Diapa al Estadio. Viene también la prolongación de la sexta avenida de Comayagüela para conectar el boulevard de las Fuerzas Armadas. O sea, tenemos cantidad de obras que quedan listas para que el alcalde las continúe con el equipo. ¿Y acá en el SANA, qué proyecto? Bueno, en el SANA, recuerde que venimos al SANA con un propósito. El cumplimiento de la ley marco del sector agua potable y saneamiento era traspasar los sistemas. El SANA administraba 13 sistemas. En seis meses traspasé nueve, me quedan cuatro, que es el acueducto de la Ceiba, el de Progreso, Amapala y de la Capital, que se van a traspasar en el primer semestre de 2019. También heredamos una mora muy alta, más de 700 millones de lempiras. La descendimos por abajo de los 400 millones. Hoy el SANA también tiene un superávit entre 60 y 70 millones mensuales. Ahora, ¿ya sabe usted quién va a ser su reemplazo? Si la misma persona que nombre el alcalde como gerente de infraestructura también va a ocupar la gerencia del SANA. Desconozco quién va a ser el director de infraestructura de la Comuna Capitalina. Desconozco también quién va a ser el director de ordenamiento territorial, como también gerente general del SANA en su momento. Esto vamos a saber, efectivamente, cuando se tomen las grandes decisiones, como también ustedes van a saber cuál es la trinchera en la que yo me voy a desempeñar. Usted reemplazó, mejor dicho, sustituyó a Tito Asfura cuando era el ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, en los últimos momentos del gobierno del presidente Lobo Sosa. Yo sustituyé al diputado Miguel Edgardo Martínez de Comayagua. Estuve una bonita experiencia ahí un año que fui ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social. Recuérdese que yo también fui pionero del Fondo Hondureño de Inversión Social en el periodo del presidente Callejas. También fui su primer director de proyectos. También fui director de control y seguimiento. Tengo una amplia experiencia también en el Fondo Hondureño de Inversión Social, como también lo tengo en la parte vial. ¿Y siempre ese ofrecimiento en el plano público es en temas de infraestructura, puede decir, la Secretaría de Insec o Caminos o cualquier otra relacionada a esa rama? Todavía no tengo nada definido. ¿Pero el ofrecimiento está? Bueno, yo creo que uno tiene que estar abierto cuando un ciudadano está comprometido, tiene que estar abierto a todo, tiene que estar listo para servir. Y si hay oportunidad de poder servirle a la patria, yo creo que todos los ciudadanos estamos obligados a servir. ¿Cuánto era el presupuesto o cuánto es el presupuesto que había ya destinado o presupuestado o algo el juego de palabras a la corporación para proyectos de infraestructura en este próximo año? ¿En qué ya estamos ya, ingeniero? En este año 2019, estamos hablando de unos 1.700 millones de lempiras de los impuestos que están pagando los capitalinos. Recuérdese que en el primer periodo del alcalde de Afora se invirtieron 5.000 millones de lempiras, más 2.000 millones que se invirtieron en el año 2018, son 7.000 millones de lempiras. Con estos 1.700 millones, ya efectivamente va a ser una inversión muy importante para la capital, pero se demanda de mayores recursos. Esperamos que el recaudo vaya mejorando para poder seguir impulsando el desarrollo vial y así el alcalde pueda llevar mayor bienestar a la capital. ¿En estos cinco años que lleva el alcalde ha habido un reordenamiento de las finanzas? ¿Ya devolvió la confianza de los tributantes en la Corporación Municipal del Distrito Central? Claro que sí, hemos mejorado el recaudo en más del 60% y eso es producto de que ahora los capitalinos ven que cada lempiras que pagan se les retribuye en obras. Eso es sumamente importante, ha despertado confianza en el alcalde de Afora, su corporación y su equipo de trabajo. ¿Cómo queda el tema del Trans 450, que ahora es un BTR, ingeniero? Bueno, el Trans está planificado para una vez que se terminen las obras grises, como la mini terminal en frente al estadio, el patio de estacionamiento efectivamente de los buses articulados, como también las soluciones viales alrededor del Estadio Nacional, estará funcionando posiblemente a finales del 2019. ¿A finales del 2019? Porque a final del año anterior se decía que en el primer trimestre de este 2019, ¿eso no podrá ser posible? No, es más, tenemos que ser claros, el impacto vial que tenemos aquí en la capital es fuerte, de nada va a servir los túneles, los pasos de nivel, las rotondas, terceros carriles, si no implementamos un transporte público masivo, moderno, como seguridad económico. Además, tenemos parcialmente, porque solo son 8 kilómetros, estamos hablando del Estadio Nacional, de Emisoras Unidas, de Emisoras Unidas a la Universidad, de Emisoras Unidas a la Colonia Kennedy, y la capital demanda de 40 kilómetros de trans, hay que llevarlo a la altura del Carrizal, a la salida del norte, llevarlo a la salida del sur, a la altura del barque, y llevarlo a la salida de Valle de Ángeles para dar grandes soluciones. También hay que incentivar a la empresa privada para construir torres de estacionamiento, porque las calles y avenidas de Teucepe, ahí como ya abuela, no son para estacionarse. Tenemos que trabajar duro en ordenar los mercados también, o sea, es un enorme reto que tiene el alcalde en este periodo también, con el tema de agua también. Se había hablado también de la llegada de buses de más de 150 pasajeros, ¿esto será en conjunto con el sector transporte? Bueno, recuerdo que Invermute es una empresa que se formó, que aglutina a los transportistas nacionales, que de una u otra manera van a operar el Trans450, porque la administración va a ser responsabilidad de la comuna capitalina. Ahora, con el teleférico que se había hablado a mediados del año anterior, ingeniero, ¿cómo avanzó este proyecto? Va muy avanzado, el alcalde pretende impulsarlo en este año, pero no es más que un cable aéreo con una cabina que va a transportar entre 10 y 12 pasajeros de las zonas altas de la capital, por ejemplo, de la zona alta del Zonal Belén al Estadio Nacional, o puede ser otra ruta, el reparto arriba al estadio, y le va a servir como alimentadores totalmente al Trans450. El presidente Juan Orlando Hernández habló a finales del año anterior de la creación de 17 mercados municipales. ¿Será que Roberto Zabla va a ser el gestor de este proyecto? No, no, no tengo nada concreto. Lo que sí puedo decir es que nosotros, como una capitalina, ya se están terminando los diseños de lo que va a ser una gran plaza comercial en el edificio del Ministerio de Educación, se va a rehabilitar lo que es el antiguo Instituto San Miguel, también se va a rehabilitar el Mercado Mirna, una parte del Mercado América, y se van a comprar unas propiedades en Comayabuela para ampliar más la capacidad del sector informal de la economía, para poder recuperar las calles y avenidas tomadas en Comayabuela, sobre todo la quinta y la sexta avenida. También se va a rehabilitar el cementerio general, se va a construir una megaposta y además se va a rehabilitar todo el entorno del cementerio general. ¿Qué de lo que, y yo con esto concluyo, ingeniero, y agradeciéndole su tiempo, sabemos que tiene personas que lo están esperando acá, algunos alcaldes del interior del país, con esto concluyo, ¿qué de lo que se había planificado o no se hizo? Bueno, efectivamente, todo lo que se ha planificado se ha ido cumpliendo, ha habido algunos pequeños atrasos, pero al final se van cumpliendo en los términos que están diseñados. Gracias.